buenas tardes buenas noches buenos días cualquiera sea la hora o el día que usted ve esto saludos a todos los que se están conectando desde chile yo al ver miguel el libracho también se unió doctor gaudioso arrieta saludos saludos mi estimado profesor dice que ya vi las saludos ya mira pander es imán en houston también a john en houston ángel velasco también se unió a todo miren yo sé que salgo poco por esta vía salgo muy poco como a mí me gusta siempre decir la verdad y nada más que la verdad y caiga quien caiga se caracteriza por eso ciertamente no había no he podido estoy en a través del teléfono de mi hijo saludos a la gente de primero justicia creo que es primero perdón primero venezuela o justicia primero juvenil del sur ya saludos no había la flaca como me decía cariñosamente en urbe oye tremenda flaca y dice muy bella debe ser que ya no tengo que ver la foto así directamente para acordarme pero ahora la verifico que no había podido volver a salir con ustedes porque aunque parezca mentira la crisis nos ha afectado a todos a todos estoy saliendo a través del teléfono de mi hijo saludos que ni navarro ingeniero está ya en los estados unidos saludos me imagino que ya debe estar es inglés a millón saludos no había podido volver a salir con ustedes porque ciertamente como les decía primero venezuela juvenil suele a ok saludos porque ciertamente a este es el movimiento que nació con la gente de primero justicia no otra versión dalia ruiz saludos que ni navarro saludos mi prima de dalia ruiz saludos estoy a través del teléfono de mi hijo porque no tengo en este momento teléfono inteligente y algunos me dirán oye porque no tiene bueno porque ya el que tengo está muy viejito y tuve que eliminar el el instagram y además de eso comprar uno nuevo tiene un costo no cuando yo les digo ustedes que colaboren a través del paypal no les estoy diciendo mentira en la crisis aquí nos ha golpeado a todos a pesar de lo que uno se mueve y los gastos en fin entonces estamos a través del teléfono de mi hijo esperando que algún alma caritativa nos arregale un teléfono nos estamos buscando precios estamos buscando precios de teléfono y en eso andamos pero les quería hoy hablar precisamente este viernes sale mi columna mañana en el diario tal cual en el portal caiga quien caiga en inversión final muchas gracias a la gente de versión final y también sale en otros medios de comunicación verdades y rumores diario contrastes etcétera a través de todos esos medios salen mi columna les quería hablar porque fíjense hoy vi hoy vi el evento que hizo es decir estoy viendo las grabaciones del evento que hizo el presidente interino juan guaidó y después vi una noticia en el nacional que dice la noticia en el nacional dice algo así como que las redes chavistas están atacando a guaidó y defendiendo a caprile oye que que valurdo el nacional porque aquí todo el mundo ataca a todo el mundo saludos urbina miguel hidalgo o sea aquí todo el mundo sabe que hay laboratorios de voluntad popular para atacar a los que criticamos y a mí me han atacado y a mí no me pueden tildar de chavista porque yo ni siquiera creo en el socialismo cosa que sí creen los de voluntad popular porque es un partido progresista que apoyó hasta no hace mucho apoyaron a hillary clinton de hecho apoyaron a hillary clinton después ganó trump y cambió el discurso trump y ellos les cayó bien trump entonces me parece bien absurdo porque caprile también es parte de esta circunstancia de lo que está pasando pasando en venezuela yo no creo en elecciones yo no creo en las elecciones del 6d yo no le digo a nadie no vote porque ese es un problema personal de cada quien pero yo no creo en ese sitio yo no creo que hay condiciones en venezuela no hay gasolina señores no hay gasolina en venezuela está dolarizado todo pero ganamos en bolívares con una diferencia que lo que se gana aquí en dólares no alcanza para comprar es decir lo que usted compra con 100 dólares en los estados unidos no es lo que usted compra aquí con 100 dólares todo es mucho más costoso aquí la electricidad está fallando el agua está fallando si estamos en un país en sobrevivencia el venezolano sale todos los días a buscar a dios a ver qué consigue el venezolano ni remotamente está pensando en elecciones ni tampoco está pensando en pacto pero yo no acepto y lo voy a decir siempre saludos a la doctora gladys barbosa yo no acepto el chantaje de que saludos arturo bueno yo tú sabes que para dónde va esto arturo net noticias nuestro canal de youtube ahí estamos tratamos de estar todos los días pero a veces el internet no nos permite net noticias ahí estamos en youtube y también en caiga quien caiga cqc tv desde bogotá listo con el amigo arturo enríquez no no pueden chantajear o sea el hecho de que yo critique a la mesa de la unidad o del g4 no me hace chavista sencillamente yo no me la calo yo no me la calo hoy dijo guaidó algo que a mí de verdad me molestó muchísimo hoy dijo juan guaidó esto y yo lo tengo que decir con firmeza y me disculpan ustedes hoy dijo juan guaidó déjenme buscarlo para leérselos vamos a ver si lo consigo bueno las denuncias constantes aquí dijo juan guaidó oye ya lo voy ya lo voy a buscar por acá juan guaidó dijo que los venezolanos no se pueden entregar ni pidió a los venezolanos no rendirse y a mantenerse en pie de lucha dijo dijo juan guaidó los venezolanos tenemos que exigir no acostumbrarnos a una tragedia generada por una dictadura por eso estamos aquí hoy le rendimos homenaje a nuestra gente el homenaje a los médicos unos verdaderos héroes todos los trabajadores de la salud trabajamos durante meses para que llegara el bono héroes de la salud los invito a que nos mantengamos en pie de lucha les invito a que todos enfrentemos este régimen miren los venezolanos no estamos acostumbrados a esto a esto ni nos estamos entregando aquí los únicos juan guaidó que se han entregado son ustedes los únicos que se han rendido son ustedes a los únicos que les ha faltado bolas a ustedes cómo es posible que ustedes se dejaron quitar la sede de la asamblea nacional allí debieron arriesgar físico perder la vida el líder el líder saludos a daniel silva tenía que correr arriesgar físico allí perder la vida de ser necesario en la asamblea nacional no podía dejarse quitar la asamblea nacional como coño le vienes a decir a los venezolanos que no se entreguen que no se rindan nunca nos hemos rendido todas las mañanas amanecen venezolanos en la calle matándose para echar gasolina con los oligarcas de este país que son ahora los militares que son los funcionarios de seguridad con los enchufados pero yo no he visto en cola muchos diputados que dicen que no ganan sueldo que no cobran sueldo yo los he visto es viajando en primera clase y dándose la dolce vita en el exterior entonces los venezolanos guaidó no se han rendido los venezolanos te preguntan a ti por qué nunca pediste la intervención militar por qué esperaste a que el pueblo perdiera la esperanza perdiera la fe porque ahora el venezolano no atiende los llamados de guaidó los convocó hoy y fue tal que tuvo que meterse dentro del colegio de médicos era para haber tomado la calle no hay que convoque la calle no hay capacidad de movilización de la calle se perdió nuestros líderes perdieron la sintonía con las grandes mayorías entonces evidentemente ahí está el inmoral de freddie guevara el primero habló tonterías del 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 indulto y después lo aceptó no por morano en este un país serio con un gobierno serio que no lo tenemos con una oposición seria que tampoco lo tenemos debió entregarse al sebi no porque él dijo que el indulto no era indulto que eso no servía evidentemente que eso no es indulto era un efecto indulto pero dile tú a juan re que sean torturado y dejado en el sebi que no acepte el indulto o a a gilber caro y a todo lo demás yo no estoy diciendo que sea fácil pero era mucho más fácil estar dentro de una embajada y entonces la payasada cuando saliste abrazándote con tu familia que pensé que estaba en colombia ahí tu familia te veía y estabas cómodo fregado eran los que estaban en el sebi entonces yo yo tengo que decir bueno capriles por los intereses que sea consiguió consiguió el indulto ahora yo sé en lo que anda capriles capriles anda en un juego contra el liderazgo de guaidó que ya no lo tiene ya capriles y guaidó están prácticamente en el mismo sitio pero lo grave de este país no es capriles lo grave de este país es que como o sea por una miseria 100 dólares son una miseria ah bueno son 100 dólares yo no digo que no sea que sean malos pero 100 dólares entonces ahora los pensionados también te piden 100 dólares los abogados también te piden 100 dólares y todos te piden 100 dólares por dios no acostumbremos a la gente a la dadiva no acostumbremos a la gente a la miseria la limona así como tienen a la gente con la caja clad eso no puede ser el venezolano no necesita un bono de salud o un bono de 100 dólares el venezolano necesita un nuevo gobierno y ese gobierno no se va a lograr en elecciones ni se va a lograr en un pacto y me disculpan y me perdonan me pueden tildar de lo que sea en dos años casi que tiene guaidó al frente del interinato entre comillas porque dentro de venezuela el que manda es maduro hasta la sede te quitaron guaidó entonces en qué ha mejorado la vida del venezolano esa es la pregunta que tiene que hacerse el g4 esa es la pregunta que tiene que hacerse a la mesa de la unidad de cómo le van a pedir al venezolano que no se rinda el venezolano no se ha rendido los que se han rendido son ustedes los alacranes hablan de los alacranes quieren quienes eran hay una metamorfosis quienes son esos alacranes quienes son esos alacranes bueno los chivitos de hoy de la mesa de la unidad y del g4 mañana serán los alacranes quién era brito y quién era parra de quién eran hermanitos queridos manos derechas en sus partidos quién era el otro nogal el de el de voluntad popular de quién era mano derecha de leopoldo lópez que el que está operando ahí por cierto de quién era bernabé gutiérrez mano derecha de quién era mano derecha estalin gonzález ahora son alacranes es decir muchos de los que te acompañan guaidó lo que están haciendo es negocios y eso serán los alacranes del mañana entonces aquí estamos en alacranes ya en ejercicio y alacranes en nacimiento allí en crecimiento estamos cansados de eso verdad inés dura allá en el estado bolívar queremos acciones queremos hecho queremos estímulos queremos ejemplos gracias a dios chile no tuvo una oposición como esta porque si no todavía estuviera pinochet mandando después de 21 años a mí me da mucha risa mire cuando dicen que maduro es bruto maduro será malo pero bruto no es después de 21 años que todavía tengamos esta dictadura en el poder por dios por dios quién es quién ha fallado de verdad el chavismo ha fallado porque lo que ha hecho es robar y un desastre pero quién ha fallado si en 21 años no han podido sacar al chavismo el tema de las sanciones insisten en las sanciones incluso hay radicales de la gente de maría corina que insisten las sanciones pero a quién le está haciendo daño a la sanción usted ve a dios dado cabello haciendo cola para echar gasolina a la familia de maduro a las hijas de chávez a el aisami al gobernador al alcalde haciendo cola no el problema de la gasolina el bloque que ellos acabaron no tenemos gasolina por ello ellos acabaron pedevesa destruyeron las cinco refinerías que teníamos pero sancionar a este gobierno con no proveerle gasolina está sancionando al pueblo y no hay nadie que se lo diga a los gringos y le diga la verdad a los eeuu de lo que está pasando elio abrahams llamó comparó a maría corina con la obra de gabriel garcía márquez que hacía referencia al realismo mágico quien le dijo el pueblo de venezuela que había salida militar quien le sembró esa idea al pueblo de venezuela maría corina no fue donald trump fue bolton fue abraham fue mike pence ellos fueron los que le sembraron a venezuela de eso eso fueron ahora ahora no hay invasión militar y entonces dicen que maría corina reno maría corina maría corina puede estar equivocada pero ha sido coherente ha sido coherente entonces en que anda capriles ahorita algunos dicen y de eso hablo mañana en mi columna leanla en tal cual digital anda en la tesa en la transición no señores yo no veo hasta ahora la transición yo lo que veo es una edulcoración de este gobierno socialista como lo hizo obama en cuba lo lo sobo y entonces y el socialismo menos fuerte y ahora en cuba pueden tener internet y pero hay una cuba que donde compra los que tienen dólares y los que compran productos en moneda cubana que es un desastre entonces los venezolanos de verdad estamos cansados para nosotros para el venezolano de a pie y todavía fíjese o sea yo yo no es que no creo en elecciones si hay condiciones machete vamos a elecciones pero hay condiciones por dios si no hay gasolina como estos partidos se van a meter en una aventura de ir a unas elecciones no primero lo que le critico a capriles y a todos los que están allí yo no les voy a decir vendidos cada quien que asuma su peso de conciencia claudio fermín me ha decepcionado mucho éramos amigos pero de verdad de timoteo espero cualquier cosa porque ese señor es una veleta a sus intereses a sus negocios pero yo pregunto de verdad no era preferible primero decirle al gobierno si hay condiciones vamos a elecciones no ya se inscribieron todos les dieron tarjetón aparecieron en el tarjetón entonces no entonces ahora dice capriles si no hay condiciones irá maduro solo no mentira y lo más grave hay muchos diputados que están esperando cobrar el bono de guaidó hasta el 18 tienen chance para hacer cambio para meterse de candidato no se han ido de candidato porque están esperando cobrar el bono entonces esto no se logra señores dirigentes políticos esto no se resuelve con mensajes de texto ni con whatsapp ni nada de eso ni nada de eso esto se resuelve y allí estoy de acuerdo con lo que dice la gente de un partido reciente partido centro democrático que están proponiendo ellos están proponiendo algo que me que me agradó dentro de los partidos políticos que veo déjenme buscarlo para leérselo brevemente y me disculpan y me perdonan estamos en instagram yo les voy a leer porque el venezolano necesita realmente opciones yo no ando en eso no yo no soy candidato a nada yo no soy líder ni en mi casa porque en mi casa manda mi mujer fíjense ellos están señalando acá que un grupito minúsculo de dirigentes políticos se separan de su partido y forman un partido de orientación con tenacidad persistencia si hay muchos que se están yendo de las organizaciones políticas y están fundando partidos ellos hablan de revelar de salir a protestar los venezolanos tenemos que salir a protestar a revelarnos te llamo ahorita dame un minuto tenemos que salir a protestar eso es lo que quiere el venezolano que que se dé ejemplo ese comunicado de primero justicia no sancionó a capriles como ejenzo no sancionaron a capriles lo auto excluyeron o sea hasta donde yo tengo entendido o tú votas a alguien o renuncia eso de la auto exclusión eso no existe en el derecho y entonces en el punto 5 del comunicado de pj dicen algo muy grave contra guaidó lo critican por no haber tenido la capacidad suficiente para tumbar esta dictadura y y resolverle el problema a los venezolanos pues señores de eso se trata el venezolano sigue esperando y esperando que haya solución a sus problemas yo no sé yo no veo una transición habría que esperar si el gobierno yo no entiendo porque el gobierno de los eeuu saludos a montoya no ha sancionado a capriles al diputado montoya en colombia me dijeron que estás metido montoya si el gobierno de eeuu no sanciona julio perdón a capriles y en la unión europea cuando uno decide si viene o no entonces algo pudiera estar pasando si designan a a padrino vicepresidente pero del resto por menos de lo que hizo capriles a muchos los sancionaron y a sus familiares los sancionaron entonces cómo es esto cómo es esto yo decía para que para que lo sepa montoya no entiendo esa figura de la auto exclusión igual que hicieron con la gobernadora de del táchira que a mí me parece coherente aunque a mi juicio está equivocado saludos al amigo paz que está desde chile se fue para chile rosmery ruiz saludos ella ha sido coherente igual que maría corina aunque yo considero que están equivocadas en algunas cosas entonces no se le puede pedir más valentía al pueblo venezolano yo quiero que ustedes sepan que el venezolano lo que sales a la calle en aquí dice te invito a la próxima semana a las jornadas sociales en cinco municipios pero tú vas a estar porque me dieron que estaba en colombia en julio no si tú vas a estar pero no tengo gasolina tampoco no no es que tengo gasolina para desplazarme yo si tú tienes gasolina me avisa donde la consigue porque nosotros yo tengo cuatro días esperando eché cinco litros hace como cuatro o cinco días a tres dólares el litro o sea imagínense ustedes como está uno de restringido si me consigues gasolina con mucho gusto te acompaño en eso por un incluso he considerado leer mañana mi columna de que el primero justicia ha sido mucho más serio en su postura que otros partidos al criticar al criticar aunque algo se dice trabatidor pero evidentemente que no me gustó yo creo que los dirigentes políticos tienen que los que están en política activa porque uno no es un dirigente activo yo estoy en radio de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana y hago ocasionalmente estos trabajos para compartir con la gente yo quiero que la gente sepa que está en el exterior que en Venezuela el estado es de sobrevivencia yo no sé qué más va a esperar los estados unidos yo confío y aspiro que gane Donald Trump las elecciones y que cumpla la palabra que se le empeñó a los venezolanos si no la cumple Guaidó por lo menos que la cumpla el presidente Donald Trump de ganar las elecciones el 4 de noviembre evidentemente que si gana Biden la cosa va a cambiar Alberto Fonseca debe saber si está ganando o no ganando Biden parece que el presidente Donald Trump y la cosa va a cambiar el partido Biden parece que viene el palo abajo y está subiendo Donald Trump Donald Trump si gana de paso va a ser un fenómeno porque le han dado con todo además de que el da pie a eso y creo además que el latino bajo el mandato de Donald Trump el que está dentro de los Estados Unidos no le ha ido muy bien con Donald Trump de todas maneras estaremos pendientes de esa lo cierto es que en Venezuela se rumora de que hay una transición que lo que está planteada es una transición para mí es una edulcoración el tema de Capriles es mucho más profundo, comparto su posición, intentar abrir caminos y si no se logra pues seguimos pero no ser nada no sirve, estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo Montoya, lo he dicho, estoy de acuerdo contigo es decir, determinar si Capriles está o no vendido al régimen, eso es otra cosa, ahora, lo que yo le critico a Capriles es que no ha debido ir a elecciones si no había condiciones eso de inscribirse y esperar condiciones es difícil, ojalá por eso es que yo digo que el liderazgo de Capriles cuestiona a Guaidó, porque imagínense Capriles logró, en dos años nunca se logró sacar a los presos políticos, Capriles por X o por Z lo logró Montoya es verdad, y el que logra la libertad, si yo estoy preso en el Sevin, a mí me sabe acá, sabe cómo me saquen si es con indulto sobreseguimiento, como les dé la gana me pareció una soberana estupidez Henry Ramos, que te pudiera si eras a disertar jurídicamente sobre lo que es un indulto y un sobreseguimiento una soberana estupidez, porque el que está preso no va a pensar nada de eso ahora, evidentemente que obras son razones obras son amores perdón, y vamos a ver si Capriles logra mejores condiciones, si logra la observación internacional pues estaríamos, si se va definitivamente Delsi de la vicepresidencia y viene Padrino si logra diferir las elecciones para marzo pudiéramos estar en camino de algo distinto no se trata de si está aliado es la misma película de Falcón, no lo veo así no lo veo así Alberto Falcón no logró nada Capriles está empezando haciendo algo independientemente de las razones que lo muevan el discurso de Capriles no es malo no lo subestimen el discurso de Capriles no es malo aunque yo piense que él debió esperar condiciones su discurso no es malo y creo que Capriles los va a matar a todos los que es decir ya se murió Henry Falcón se murió Timoteo el que vaya a votar por la oposición lo va a hacer por la fuerza del cambio no lo va a hacer por los otros partidos de verdad pienso eso quizá en algunos estados hay algunos fenómenos pero falta por determinar si se dan todos los elementos que dice Capriles porque si hay elecciones el 6 de diciembre ¿quién va a ir a votar? ¿quién va a ir a votar? absolutamente nadie el venezolano está aquí desesperado los cor... ya Caracas no es una burbuja en Caracas también se le va la electricidad en Caracas falla terriblemente la gasolina en Oriente ni hablar si quieras en Maracaibo en el sur ya tenemos Colombia yo nunca pensé dice no existe la mínima posibilidad real para competir así como está no así como está no por eso te estoy explicando si se dan algunas condiciones pudiera ser así como está no pero fíjate yo considero mira lo que te voy a decir Alberto la única manera de salir de este régimen es que el pueblo salga a la calle y la única manera de que el pueblo salga a la calle es motivándolo es motivándolo es decir lo que pasó en Perú en Perú llamaron unas elecciones el señor Fujimori metió trampa y Toledo sacó al pueblo eso también está pasando en Bielorrusia o sea quedarse de brazos cruzados no es salida Alberto y el señor otro que escribió allí que no lo veo a Olivella ese es Colombia este es mi amigo creo que es el de Colombia ¿no? a pesar de no estar dadas las condiciones existe alguna posibilidad de derrotar al régimen si hay posibilidad si hubiera el primer error es que no hay unidad verdadera la primera falla es que no hay unidad verdadera ese es el primer problema no si no somos capaces de ponernos de acuerdo yo planteaba que se metieran en una casa Guaidó María Corina Capriles que se cayeran a piña y que pasaran allí días hasta que salieran con una sola postura pero lamentablemente eso no se puede saludos a Junior Luzardo y el gobierno se aprovecha o sea de lo que yo si estoy claro que este gobierno maneja muy bien el ajedrez político me está saludando Olivella desde Colombia está alzado hoy Colombia miren lo que está pasando en Colombia el chavismo está a las puertas del poder en Colombia si sigue la cosa como va como está a las puertas del poder en Chile y todo socialismo para mí es malo todo socialismo tanto el venezolano como el es decir tanto como el socialismo de AD de un nuevo tiempo de primero de primero justicia no de voluntad popular eso de social democracia se lo discutía Julio Urribarri la social democracia es la borra del socialismo tenemos que acabar con papá estado con el estatismo me uno a la ojalá en algún momento lo voy a entrevistar a Néstor Suárez para que por ejemplo el ejemplo de Nueva Zelanda donde hay socialismo pero hay un gobierno de corte liberal a nivel económico entonces bueno todas esas cosas las vamos a hablar yo no creo para que se dé la transición completa todavía faltan muchos elementos a favor pudiera decir que por lo menos Capriles está diciendo algo que es verdad no hay que cruzarse de brazos creo que a Guaidó le falta fuelle le falta empezando que entender a Guaidó es un poquito difícil cuando habla estamos pensando uno no termina de concretar hoy la gente esperaba algo distinto que reunirse debajo de un techo hablar de un pacto unitario de verdad saludos desde Cabima saludos Iván Barberán desde Orlando creo que está Iván Barberán tiene una buena fundación allí está en Génesis una fundación señores así las cosas les quería hablar de estos temas estoy en radio los que están en el Zulia de 6 a 8 a través de Rombera ustedes saben que tengo que cumplir allí un reglamento a veces hay una manera de conectarse con ese programa a través de internet y bueno seguimos aquí a la expectativa hacia dónde irá Capriles sabemos lo que está buscando el político está para buscar el poder pero el poder para transformar creo que con esto termino mi día de hoy saludo Kenny régimen tú sabes que averíguate la palabra régimen también tiene que ser con gobierno o sea régimen no es propiamente una dictadura y además hay un nuevo tipo de dictadura las nuevas hace como unos cinco años quizás un poco más no hace más en el 2013 imagínate yo hablaba yo hablaba de las nuevas dictaduras son gobiernos electos democráticamente que después se convierten en dictadura los comunistas son buenos en eso Kenny entonces hay que aclarar un poco ese término de régimen estamos allí en rompera de 6 a 8 los que se puedan conectar se conecten y nos escuchamos allí voy a terminar como decía Yogi Berra con respecto a Guaidó muy tarde desde desde temprano se le hizo muy tarde eso le ha pasado a Guaidó dos años y la gente no le ha visto el queso a la tostada sin embargo hay un liderazgo político que aquí quiere emerger que no es la generación del 2000 que ni Navarro que generación tan mala esa generación del 2000 de verdad solamente detrás de los negocios me preocupa que el señor Guaidó se haya tapado los ojos con respecto a todos los casos de corrupción que se señalan de su gobierno del que dirigen el exterior porque otra cosa es desde el interior no estoy de acuerdo y lo digo así claro y raspado así como es un parapeto esa elección del 6D es otro parapeto autoprorrogar la asamblea nacional será que quieren seguir en su negocio que en verdad lo que los preocupa es eso les digo esto a los diputados no lloren como mujeres lo que ayer nos defendieron como hombres debieron dar la vida cuando les quitaron la sede de la asamblea nacional todos y cada uno debieron dar la vida y cedieron ese espacio y han venido cediendo espacios yo creo que hay que luchar por mantener los espacios y en eso aplaudo los intentos los esfuerzos pero hay que seguir peleando comparto también eso con mejores condiciones pero salidas rápidas de este régimen esperemos que gane Donald Trump y que cumpla la promesa que le hizo a los venezolanos porque si no hay cambio de condiciones si no hay observación internacional seria si no hay cambio de fecha para marzo por lo menos del año que viene de verdad que lo del 6 de diciembre será otra payasada más y todos los que participen en esa payasada van a ser responsables de seguir convirtiendo a Venezuela en una Cuba parte 2 algunos dicen que incluso una Cuba parte 1 mi saludo convincos donde quiera que se encuentren las bendiciones del Padre Celestial los acompañe a todos y cada uno y que la fuerza los acompañe seguimos en sintonía a través de los canales de YouTube Net Noticias caiga quien caiga cqctv síganme por Instagram arroba ángel monaga por Instagram también por Twitter perdón arroba ángel monaga y por Instagram arroba ángel monaga nuestro portal donde somos editores Andrés Laya desde Houston es el director caiga quien caiga punto net caiga quien caiga punto net y bueno allí nosotros Dios mediante seguiremos buscando como le voy a regresar el teléfono a mi hijo aquí está el pote ya es un potecito ya pasó de moda pero ahí estamos en la lucha y luchando también aquí no es fácil por el problema de la gasolina el problema del agua el problema eléctrico que raro que no haya ido la electricidad por eso algunos me preguntan por qué no he salido más con Patricia Poleo porque a la hora que hacemos el programa es muy difícil para mí si fuera en la mañana fuera mucho más fácil participar en el programa de Patricia Poleo sin embargo hacemos el esfuerzo a través de nuestros canales aliados de YouTube que el Señor los bendiga nos vemos en otra oportunidad